hola qué tal amigos pues después de varios meses ya de no subir absolutamente nada esta es la actualización que hemos hecho acerca de pues nuestro pequeño huerto y pues hay que destacar que hay grandes evidencias vamos a empezar por aquí tenemos plaga de lo que sería la mosca blanca miren ahora es que voy a comprar un pequeño pulverizador para poder ahora sí que colocarles un poquito de jabón biodegradable y este he pensado en las trampas cromáticas los vamos a poner a prueba después pero a primer cuenta aquí están los tomates ya bastante grandecitos este jitomate pues prácticamente era de un hijuelo que había de un chupón que teníamos y bueno pues como que sí como que no quiere pegar pero ahí están estos sí los sembré desde semilla obviamente la diferencia se ve presente salieron también un poquito de verdolagas acá están más grandes y unos melones obviamente estos no van a desarrollar muy bien aquí pero pues ahí están presentes los dejo por si en este caso estos ya tienen cerca de aproximadamente unos dos meses un poco más desarrollar un poco más cuando inicia la época de lluvias porque si está lloviendo bastante por acá y miren estiraron muy muy rápido muy bien aquí tengo lo que sería nuevamente chícharos o guisantes aquí vienen y acá otro como pueden ver el problema de la mosca blanca es muy pero muy presente es una cebolla que rescate ahí están tiene tres o creo que ya está saliendo otra más aquí vamos a ver qué resultados da igual a las verdolagas y este es un ajo a ver igual estamos experimentando con los ajos por acá hay una papa otra vez vamos a estar con las papas a ver si desarrolla muy bien aquí o no sé todo es todo meramente es experimental no no tiene ningún ningún rubro así como que pues de momento no por el espacio realmente cultivar obtener grandes frutos o en este caso gran producción de las plantas de las plantas que estamos aquí teniendo no aquí tenemos una alcatraz que nos obsequió una una vecina y aquí hay otro pero este de la variedad amarilla y aquí las estrellas de hoy miren los resultados de nuestras fresas ya inclusive esto se me pasó poder llegar a trasplantar las pero están desarrollando fenomenal o sea creo que de los cuidados a veces esto es un poquito ponerse en dilema porque digo esto porque cuando tú anhelas algo deseas tener algo creo que te sale menos o hay menos probabilidades de que te salga a cuando tú lo dejas que pase por sí solo sea no les prestas tanta atención obviamente no deje que se secaran si estuve checando lo de la humedad de todo eso pero bien aquí tenemos las primeras plantas ya con hojas verdaderas de las fresas del vídeo anterior podemos ver ya presente los resultados tras aproximadamente unos 23 meses y vean lo que son pues prácticamente las plantitas de fresa posiblemente las voy a trasplantar ya que agarren un poquito más de fuerza que tengan un tamaño más considerable pero miren aquí está presente la mosca blanca y ya veo que está agarrando muy bien está engrosando el tallito de la fresa vean ahí está presente por acá pues que tenemos sábila sábila tenemos una aloe vera o sábila aquí está conocida pues aquí está presente acá tenemos un cítrico que igual pues como que se está chiquiendo un poquito vamos a ver si lo recuperamos una papa de la cosecha y por acá tenemos cilantro cilantro este sí hubo mucho éxito debido que pues solamente tuvo algunas lluvias con granizo y pues literalmente así estuvo la situación pero pues inclusive estaba dando semilla esto pues ya no creció como el otro sin embargo pues vamos a ver qué hacemos con él pues hasta aquí como han crecido prácticamente nuestras fresas comenta si tienes alguna duda de algo con mucho gusto quedamos al pendiente saludos bye